¿Qué es un proyecto concretado? Que estuvimos acá destapando los carteles y poniendo algunas tapitas, simbólicamente, ¿no es cierto? Pero ahora la idea es que toda la comunidad que junte tapitas, que consuma gaseosas o que encuentre por las calles o donde vea, que las vaya juntando y ya sabe que tiene un lugar donde depositarlas dentro del centro de la ciudad. Bueno, Daniela, esta campaña que se lleva adelante durante todo el año, ¿no? Sí, hace varios años que venimos realizando la campaña de juntar tapitas para donar al Hospital de Garrahan, que se encuentra en Buenos Aires. Nosotros hacemos la campaña y después los chicos y los adultos seleccionamos por color las tapitas y las enviamos a la planta de reciclaje que está en Buenos Aires. Bueno, ¿cada cuánto lo van a recoger las tapitas que van aportando la gente? En principio por un tema también de cuidados con el tema del dengue. Cuando haya días de lluvia, luego de eso nosotros vamos a venir a vaciar el contenedor para evitar que se acumule agua e inconvenientes, ¿no es cierto? Y entonces por ahí no vamos a encontrar el contenedor lleno, pero porque nosotros los vamos a estar vaciando constantemente. Bueno, ¿esta iniciativa de quién surge o si ya están puestas en otros lugares también? En otras ciudades del país lo tienen y con otro formato, con formatos de corazón. Y bueno, nosotros por el momento hicimos este y la idea es que las personas, como es un lugar céntrico, cuando vengan con sus chicos a la plaza o cuando vengan a hacer un trámite, ya se acuerden de traer su bolsita o su bidoncito con tapitas y los chicos los puedan depositar por acá arriba y nosotros después lo vamos a retirar. Bueno, ¿un trabajo también en conjunto con el municipio para la autorización y demás? Exactamente, están autorizadas por nota toda la colocación de contenedores en varios lugares de la ciudad. En este momento este es el primero, pero esperamos también la colaboración de la comunidad porque ustedes saben que esto está hecho con hierro, con metales, se necesita soldadura, o sea, tiene su costo, ¿no es cierto? Entonces nosotros también vamos a estar pidiendo colaboración con personas de la comunidad justamente para poder hacer más. Y cuantos más tenemos, más vamos a estar trabajando con el medio ambiente y también con el Hospital Garrahan, que tanta ayuda nos da a todo el país con el tema de los niños con el cáncer, ¿no es cierto? Bueno, ¿los jóvenes participaron de esta inauguración? Todo el tiempo los jóvenes trabajan con nosotros, el Club Leo Cedro, ellos están participando hoy justamente en la inauguración, trajeron sus tapitas y estuvieron colocando simbólicamente y ellos también son los que nos van a ayudar a los adultos, a los del Club Leones y el Club Leo, vamos a estar recolectando las tapitas de acá del contenedor para llevar a un punto de recolección. Muchas gracias. Gracias a ustedes y esperamos que les guste la iniciativa y que puedan traer sus tapitas y colaborar también con el medio ambiente y con el Garrahan. ¡Suscríbete al canal!